Venga, a ver, los novios, un brindis por los novios. Dales unos shots a los novios, por favor. Todos un brindis. Oye, ¿qué haces? ¿Qué quieren? ¡Vamos, ven! Mija, deja. Por favor, bajen las armas. Hijo, no regresen. Escúchame, no regresen. ¡Mamá! ¡Mamá! Hay recuerdos de ataques masivos hasta el reciente colapso de las vías de comunicación. Atención, por favor. Está prohibida la presencia de ciudadanos en la vía pública. ¿Qué haces afuera? ¿Por qué te saliste? Porque le queda riguroso y no hay excepciones. ¡Mochilas abiertas! ¿Tampoco tiene señal? Creo que le voy a llamar a mi casa. No queremos más muertos, no queremos más dolor. Con probar開as y hacerlo, ק ki Currents. Tampoco tiene embarazos. Ya solo te salisto que tenemos enernos vas por aquí. Hermğiг generoso de granja. La sist segregation te saliesta et pec CRプ dialect.